No, pero esa posición. Miren, sabe que siguiendo en el municipio... El municipio está bueno, está caliente. Sí, 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 pasa que también viene la participación, señora, de estos dos señores que tienen unos temas durísimos. Y ya para irnos a la pausa y venir con el tema del mayor, quiero hacerle una aclaración al municipio. Y con relación que estuvo en esta... hace dos semanas, estuvo por acá un líder nacional del PRM y según me informan, que él le comentó a unos líderes políticos del PRM que Radame González no les recibía o no les resolvía y que vienen supuestamente unos cambios, una cosa, le estaban llevando la queja. Y yo quiero dejarle dicho lo siguiente, señores. Gracias a Dios, uno, al trabajo que como municipio, los resultados se vienen, que sacamos un sesenta y pico por ciento, acá por primera vez a nivel presidencial, nos dan que el director de esta institución, de Santo Domingo este, se lo ponen al coordinador de campaña, que fue Radame González, que entiendo que debe ser nuevamente el coordinador de campaña en la elección de Luis Abinader. Los resultados que está teniendo Radamez en OSA, por sus resultados no creo que lo cambien de OSA. Y si lo cambien es para otra institución. Si pueden observar, dice ahí que está un noventa y siete por ciento en cuanto a lo que es la transparencia que está llevando OSA. Y el presidente de nosotros trabaja con números y redes sociales y resultados. Usted puede estar de acuerdo con él o no. Usted lo que nos puede decir es que él ha puesto familiares, amigos, o chula, por decirle, hayan puesto políticos. ¿Que son del PRD? Sí, una gran parte, porque él viene del PRD, hace un acuerdo, pasa el PRM, y por ende, esos acuerdos hay que cumplirlos. Ahora, una gran cantidad de empleo se lo pasó al Partido Revolucionario Moderno Santo Domingo Oeste, a lo que corresponde a lo que es C1, y también ha compartido los empleos con lo que es Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, y así sucesivamente, que ha sido equitativo con eso. Administrativamente ha sido uno A. Los números están ahí. Eso no me lo estoy inventando, no, no, no. Eso que ustedes vieron ahí, pónganme ahí la foto nuevamente, eso de octubre, señora directora, si miran ahí la fecha arriba, ¿arriba qué se ve? Ahí ven la fecha que eso es de octubre, octubre 21. 21 de octubre reciente. Y de lo contrario, lo pueden buscar. Eso es para que sepan que si lo quitan de ahí, ¿por qué lo van a poner en otro lado? Porque es posible que ustedes lo quieran quitar. ¿Por qué? ¿Por qué no te apuesto? Bien, pero no porque no has resuelto en cuanto a la integración de los PRMistas, PRDistas, personas que se identificaron con Luis Abinader, y también su equipo de trabajo. Pero hay que buscar la vuelta a los que están fuera. Y yo entiendo que él, como coordinador de campaña, el presidente del partido, y también la Comisión de Empleo, tienen que identificarse con eso, que lo están haciendo en su justo momento y como se puede. Señor, nos vamos a...